Hace varios años que tengo una obsesión, recopilar todas las fotos de Sara y descubrir el misterio. Los suicidios de Sara empezó como un proyecto de creación colectiva. Yo iba a diferentes regiones, desde, no sé, de Argentina hasta la Guajira. Y en tres días de taller desarrollábamos una historia que producíamos y sacábamos episodios de perfil internacional, producidos con cámara de cine, con todos los juguetes. De ahí empezó a surgir todo un proceso en el cual cada episodio modificaba el siguiente y nos dimos cuenta que las líneas que hay dentro de una historia son infinitas. La leyenda cuenta que ella fue la modelo y la amante de un fotógrafo antiguo obsesionado con la muerte y que ella se suicidó antes de que él pudiera terminar su obra. El proyecto se construye alrededor de que no solamente puedes vivir diferentes líneas narrativas, sino que tu propia interacción puede empezar a modificar la historia que se va construyendo. Quiere decir que es una historia que no está escrita, que no tiene final y que además se va construyendo mediante Estula Vives. Tuve la gran fortuna de ser uno de los beneficiados con el programa CREA. Y les tengo que contar que esto es una gran emoción, no solamente porque me siento apoyado, sino porque siento que realmente en este momento tengo un lugar en donde expresarme. Proyectos como CREA Digital están dando espacio para que este tipo de locuras salgan adelante. Probablemente terminemos con una muy buena película, pero lo que sí realmente es importante es que este tipo de cosas son fundamentales para que podamos construir lo que yo denomino el cine del futuro y además que podamos crear las huellas para construir una verdadera identidad nacional. Cree en tu creatividad. Cree en CREA. Cree en CREA. Cree en CREA. Cree en CREA. Gracias.